Saludos amigos de YouTube El día de hoy les traigo Un unboxing Del TP-Link Modelo TLWN722N Es un adaptador USB Inalámbrico de alta ganancia Para si quieren tener Internet En su Computadora de escritorio Esta es una buena opción Veamos que La casa que dice que tiene Es compatible con Windows 8 Con el pulsador WPS Es N Tiene Pues Esas características Velocidad inalámbrica 150 MB por segundo Antenas de 4 DBI que son decibeles Creo Rango Dice que es muy bueno Normal No tiene seguridad Dice que trae aquí una seguida fácil de instalación Y los productos relacionados Bueno vamos a proceder a abrir la caja Es una interfaz USB 2.0 Maneja todas las Las velocidades de las redes Excepto la G Es BNZ Pero bueno Ahora vamos a abrir la caja Y pues Empleamos la casa Trae su póliza de garantía Su disco de instalación Ya rápida de instalación Y como veamos Aquí está la Antena Un cable Un cable si lo queremos Para que no esté detrás De la computadora Pues lo podamos mover Y pues Vamos a ver Parece una memoria USB Trae su tapita Su botón Se remueve la antena Y pues bueno Así de rápido y sencillo Este fue un unboxing Del adaptador inalámbrico TP-Link Modelo WN722M Suscríbanse ¡Gracias por ver el video!